El tema de el supuesto acuerdo prenupcial que se firmó entre Cristian Rodal y Ángel Aguilar. Pues esto ya está tomando mucha fuerza. El rumor... Y cuando el río suena, Gastón. ¡Exacto! ¡Ay, la comí! ¡Toda me la comí! Así iba a decir Ángel Aguilar. Y Cristian también, güey, ¿no? Oye, no, pero espero que no. No, a ver, seamos honestos. ¿Crees que duren muchísimo tiempo? No, no, cero, güey, cero. Yo tampoco, yo tampoco. Cero, güey. Tampoco le echo nada, o sea. Ahí te voy a preguntar. ¿Le echas el año? ¿Crees que tengan hijo? Hijo, mano, yo creo que sí. Yo también lo creo, güey. Yo creo que sí, güey. Yo también lo creo. Si ese güey deja sus semillas, se parece un cuate que tengo. Y aparte, sus bebés ya nacen hasta tatuados y todo, güey. Ajá, ya todos. Sí, sí, sí. ¿Se casó porque estaba embarazado? Bueno, había rumores de eso. Había rumores, había rumores. Sí, claro, pero... A ver, ya nos esperamos unos, ¿qué? Dos mesitos más, a ver si le ve la pancita. Dos, tres mesitos más. ¿De pancita? A ver si le ve. Pues yo creo que con un... Yo creo que en un mes, ¿eh? O sea, si es por ese tema, será como en un mes. Sí, porque lo que se casaron y todo el rollo, que fue muy rápido. Oye, ¿quién sabe, güey? Pero bueno, el punto de... Imagínate, me viene en Marte, es que supuestamente, si Nodal le es infiel a Ángela, le tendría que pagar 12 millones de dólares a Ángela y el divorcio inmediato. Divorcio inmediato y 12 millones de dólares. Correcto. Oye, ¿qué ganas hacía de voltear a ver a otra, no güey? Nada, cero. Se te va, ¿no? Pues, ¿quién sabe, güey? Es que luego, de verdad, que hay carnales que no... Una palabra en la que tiene este güey, güey. Sí, no. Ay, ya. Me he hecho un... Ahora, por otra parte, había otro rumor. ¿Sí se escucharon el rumor de por qué se casó también este güey o no? No, ¿por qué? Porque resulta que, según la ley, si se vuelve a casar, el demandado por pensión alimenticia se vuelve a casar, se le reduce la multa, güey. Ok. Entonces, ¿de cuánto fue? ¿7 mil dólares? Sí, 135 mil pesos mensuales. En eso quedaron, ¿no? 7 mil dólares que le iban a pasar mensualmente a Casu, ¿no? Ajá. A mi tocalle. Este... Total que con la boda, supuestamente, se le reduce... ¿Más que eso? Sí, señor. Porque, pues, ya has casado. Y entonces la leía y hay una cuestión... Oye, ¿pero cómo se casó, no? No sé cómo llamarle eso. No sé, miserable, ¿no? Pues es un maldito miserable, pues es lo que es, güey. Eso es lo que es, así, con todas sus letras, sus palabras, así, güey. Es lo que más me preocupa, güey, con ni siquiera el problema es la lana, güey, que se nace de miserable. Sí, sí, sí. Porque la miseria viene de acá, güey, en la cholla. Sí, señor. Chale, güey. Completamente. Qué barbaridad. Pues 12 millones de dólares si Cristian Nodal le es infiel a Ángel Aguilar y divorcio inmediato. Ojo. Y aparte, todo esto, según el rumor, dicen que quien empuja el acuerdo prenuptial es Pepe. Pepe Aguilar. Sí, no, es que Pepe tiene el colmillo largo y retorcido, güey. No tiene un pelo de pe... No, la verdad. No, no, de Pepe. Sí, sí, sí. No es Pepe, ¿no? Oye, el otro, imagínate vivir en Marte. Por favor, dame. ¿Alguien vio El Señor de los Cielos? Yo vi... ¿La serie? ¿La serie de El Señor de los Cielos? Muy poquito. Pero no, pero no va a decir alguien. No, yo sí la vi un día en el Vips del Centro, ¿no? Dice, viví aquí. No, no. Sí, no, 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 esperes. Ay, por Palmira me había encontrado ahí. No, 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 no. Fíjate que yo recuerdo haber visto muy poco realmente, hasta como el episodio 500 de la primera temporada. Y ya dije, güey, qué horror. Yo sé de confesar que yo sí vi la primera temporada completa. Sí, creo que a lo mejor seguramente la primera sí, güey. Ajá. Rafael Amaya, que es el actor que interpreta a Aurelio Casillas. Sí, 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 lo ubico, lo ubico. Aurelio Casillas, ¿esto lo ubicamos, sí? ¿Todo bien? Sí, señor. Señor, ¿sabían ustedes que en el año 2000, en sus primeras pruebas así, sus primeras así, los pininos? La fama, ¿cuál será la fama? Vamos a probarla. Pues él, él tocaba en una banda de ska. ¿A poco? Sí. Ah, caray. Una banda de ska que se llama Almalafa. 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 Almalafa, pues decidió regresar con ellos, güey. Que he tratado de ocultarles. No, bueno. Almalafa lo tendría en mi playlist. No, pero. Sí, no, yo tampoco. Pero mal, así que digas, oye, qué mal. No, no, la verdad. Así, güey, regresate a actuar, tampoco, ¿eh? O sea, si no lo hacen mal, güey. Sí, no, no. Mejor que es más, mejor que se quede acá. Vándale. ¿No? Oye, la pasó mal, Rafael Amaya, güey. Después de grabar 300 temporadas de Sino de los Cielos. Sí, 300 temporadas cada una con 500 capítulos, te digo, güey. Se decía que el güey tuvo que ir al psicólogo porque él se sentía ya a Aurelio Casillas, o sea. Sí, 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 sí. Lo consumió, me recuerda a Birdman, ¿te acuerdas? A Birdman, sí. Me recuerda algo así, me recuerda al Cisne Negro, güey. Sí, señor. Vamos a ver que los consumió tanto un personaje, güey. Que bueno, ya, ya creo que ya lo superó. Ya, pues sobre todo porque, pues, hay que tomar terapia, carnal. Hay que insistir en la salud mental, siempre, toda la vida. Sí, la verdad es que sí. Siempre, toda la vida, güey. Buenos días, hermoso amanecer, provecho, qué rico pan de muerto. No lo he probado, no lo hemos probado, estamos siendo bien mensos, ¿verdad? Voy a sacar uno, carnalito. Sí, de una vez, de una vez. Y le voy a dar una morida aquí al aire. Aquí al aire, carnal, sí, sí, sí. Lo que sea acá, aquí. Disculpe, público. Cosas que pasan en vivo. No nos equivocamos como Jaime Camila en la academia, pero sí podemos darnos el lujo, ¿no? De echarnos un pan de muerto en vivo. Voy a, este, azucarar todo. Ajá. No importa, azucárale todo. A ver, déjame agarrar un momento, ¿no? Mira, este pedacito ya se rompió. Este es el que voy a comer. ¿Y del pan? Estoy muy contenta porque ¿a pocos ustedes no tienen amigos de esos que entrañables? Que se quieren reunir, se quieren ver y les cuesta muchísimo tiempo hacerlo. Sí. Y les cuesta mucho por cuestión de agenda, actividades laborales o personales. Pues hoy va. Pausa. Antes de otra cosa, antes de seguir con el audio. Te digo la neta, es porque no quieren, ¿eh? Es porque no quieren. Yo estoy 100% convencido que si quisieran, se hacen el tiempo. Porque van a decir, no, la agenda. No. No, ya estoy en otro lado, en otra ciudad. No, mi familia. No, no es cierto. Si quieres, de verdad que sí se puede, güey. A título personal se los cuento. Mis mejores amigos viven en Cancún, Los Cabos y Cuernavaca. Así mi top de amigos. Nos juntamos una vez al año y cada quien tiene agendas muy complejas. Una vez al año, un fin de semana. Fíjate. Ahí está. ¿Sí se puede? Sí se puede, ¿no? Me queda claro que sí. Aparte ya es como compromiso en tu caso, ¿no? Ya es, a ver, ya tienes el compromiso. No estés jodiendo que no puedes. Sí, completamente. A ver, escuchamos y terminamos. Una de mis mejores amigas después de mucho tiempo. Pero bueno, esperemos que nos vaya muy bien. Saludos. Va a ver a una de sus mejores amigas después de mucho. Ay, qué gusto, qué padre. No, como dice, la verdad es que el clima está rico, ¿no? Qué padre, güey. De verdad que eso me da mucho gusto. O sea, cuando te reencuentras con gente que quieres tanto, güey, que quieres mucho, que tienes una historia, eso es muy rico, es muy padre. Pero ¿sabes qué también pasa, güey? Que de repente si tienes tantos años de no verla y llegas y demás y ya tienes toda la ilusión, te sientas, platicas y ya te das cuenta que ya no tienes nada en común con esa persona. El problema es que tienes que volver a conocer a las personas. Sí, sí, sí. O sea, claro, por supuesto que de una historia no vives. Una historia ya quedó, es pasado, ya fue. Pero es muy bonito volverla a conocer por lo mismo, por el propio peso que tiene la historia. O sea, darte la oportunidad de volver a conocer a la persona, de saber ahora a lo mejor ya tiene familia, a lo mejor ya cambió algo en ella o en él. Entonces está muy bien, muy chido. Bueno, a mí me... Es que todavía he estado muy sensible últimamente, entonces... Por eso no quieres que te pellizcas, güey. Por eso no quiero que me pellizcas, güey, porque tengo mi camiseta aquí especial. Oye, quiero mandar un saludo especial a Clara Covarrubia, se llamó y Cuellar, que agarraron el salunes, carnal, entonces... ¿Cómo que es, güey? ¿Sí? Que van a echarnos unas cariños. ¿Qué les pasa? Están locos. Un abrazo con mucho cariño a mi querida Clarita Covarrubia, se llamó y... ¿Qué les pasa? Ustedes están locos. No sé quién más ande por allá, pero... Está bien. Que no se pierda la costumbre, dice, de... Hijos de eso. Que me mande saludos mientras seguimos aquí en el saludo. Cínicos, hipócritas, diles. Y se voy a tener que ir por un...